Podcast. Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte. Llega la Juve a la bolsa mexicana de valores. Consumo de OTTs deportivas rozaría los 7 billones de dólares en 2021. Rompe FIFA récord en ofertas para Mundial Femenil. Quiere el Tottenham final de Champions League en su nuevo estadio. Lebron James y The Sun unen fuerzas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ramos de Sportsnomics. Y a continuación te presento los temas que están haciendo eco a nivel mundial en la industria de los deportes. Durante la semana, una nueva opción para los compradores de acciones en México apareció en las pantallas de la bolsa mexicana de valores. Se trata ni más ni menos que del recién campeón de la Serie A de Italia, la Juventus. Y es que los esfuerzos del club de Turín por entrar en el grupo de las grandes instituciones del fútbol a nivel global ha visto un buen camino, manejando bien sus inversiones, teniendo el estadio más nuevo de Italia, siendo protagonista en Champions League y, por supuesto, trayendo estrellas de éxito mediático como Cristiano Ronaldo. Además de México, la Juve ya cotizaba desde 2001 en la Bolsa de Valores de Milán. Pese a arrancar bien la semana, la Vecchia Signora sufrió una considerable caída en el mercado europeo tras su eliminación de Champions a manos del Ajax. Las acciones de los Bianconeri llegaron a caer 25% y, tras estabilizarse, finalizaron con una pérdida de 17 puntos porcentuales, contrastando con el club holandés, que ganó 8 puntos en el mercado bursátil, además de un boleto a semifinales de Champions. Así se demuestra que el destino de las finanzas de los equipos invariablemente va dirigido por un balón. La vanguardia en el consumo de contenidos sigue siendo marcada por las nuevas tecnologías de streaming. Prueba de ello es el crecimiento exponencial que las plataformas over-the-top están experimentando. La empresa especialista en el mercado, Dell Trade, augura un incremento en el dinero que los norteamericanos invertirían en contenidos deportivos dentro de las OTTs, mismo que estaría llegando a un total de 6.8 billones de dólares en 2021. Además, el reporte indica que actualmente, las empresas que operan el entretenimiento deportivo destinan un 15% de su presupuesto a tecnologías de esta naturaleza. El análisis abarcó también el aspecto cualitativo de las plataformas, revelando que más del 70% de los consumidores citan a la experiencia personalizada como una de las principales fortalezas de las OTTs, expresando además su deseo por contar con una sensación de más cercanía y profundidad con los contenidos que se ofertan en ellas. Por el lado donde lo veamos, el consumo deportivo está en plena evolución y se vislumbra un futuro de oportunidades para los miembros de la industria que logren explotar este potencial adecuadamente. La Federación Internacional de Fútbol Asociación confirmó que recibió un total de 9 candidaturas para organizar el Mundial Femenil de 2023, lo que se traduce en una cifra de ofertas histórica para el Mundial de dicha categoría, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Colombia, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Sudáfrica son los interesados en albergar la justa de la especialidad para el año 2023. Una vez confirmado el interés de dichas asociaciones por organizar la Copa del Mundo Femenil, los países tendrán hasta el 4 de octubre de este año para enviar la documentación necesaria y así presentar una oferta formal ante la FIFA. Con este tipo de acciones, no cabe duda que el fútbol femenil sigue ganando terreno y se consolida como una propiedad de gran interés para la FIFA. Uno de los cuatro semifinalistas de la Liga de Campeones de la UEFA, el Tottenham Hotspurs, quiere seguir demostrando su éxito en Europa, y con la reciente inauguración de su nuevo estadio, el cuadro londinense ahora buscaría ser sede de una final de la Liga de Campeones. Así lo consideró el presidente del Tottenham, Daniel Levi, quien aseguró que el recién inaugurado recinto de los Spurs es ideal para albergar una final de la Champions League en un futuro próximo. La UEFA se reunirá en septiembre para decidir si el Allianz Arena de Munich o el Gazprom Arena en San Petersburgo serán la sede de la final de la Liga de Campeones en el 2021, mientras que también anunciará a los anfitriones para las ediciones 2022 y 2023. El nuevo estadio del Tottenham tiene entre sus planes también albergar una final de conferencia de la NFL, algo nunca antes visto en la historia del fútbol americano. La OTT The Sun acaba de formalizar una alianza con LeBron James y su casa productora Uninterrupted para realizar un documental dedicado específicamente al boxeo. El documental, que estará conformado por varios capítulos, está planeado para debutar con una semblanza del mexicano Saúl El Canelo Álvarez, quien el año pasado firmó un contrato millonario con The Sun para transmitir en exclusiva sus peleas. El documental titulado 40 Days también tiene contemplado un capítulo dedicado a la estadounidense Daniel Jacobs, con quien El Canelo peleará el próximo 4 de mayo en el Madison Square Garden. Gracias por sintonizar una edición más de nuestro podcast de Sportsnomics. Podcast Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte.